Dice, hoy son ya tres años desde que te fuiste Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste Te escribí, porque hay algo importante y te decirte Si, llegó alguien a mi vida Hoy estoy comprometida y muy feliz Y si, entré fuera que lo diga Quiero, prefiero que lo sepas por mí Él lo tiene todo, es un traballero Siempre tengo mucho más de lo que quiero Me regala flores y te salvo de él No puedo que haga Él lo tiene todo, es un buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me queda de besos cada noche Él lo tiene todo, es un buen amante Él lo tiene todo, pero eres tu padre Yo logré esto Lo que prometimos que era nuestro Si Aunque ha hecho un despedida No hace falta que me est premias Es mejor así Y así No es tan nada que lo olvida Pero prefiero que los ojos olvidan El que lo tiene todo Es un caballero Siempre tengo mucho más de lo que quiero Me regalo flores y que sea pobre Pero no hay más de lo que quiero El que lo tiene todo Es un caballero Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche Es una mañana luz El que lo tiene todo El que lo tiene todo Pero no eres tú Amor, es la pregunta que sería Si tú hubieras quedado en mi vida Si hubieras llegado a repetirlo Si no hubieras perdido Él lo tiene todo Es tu buen amante Día a día sabe cómo enamorarme Me llena de besos cada noche Antes de apagar la luz Él lo tiene todo Él lo tiene todo Porque no eres tú ¡Qué hermoso!